¿Qué será que es lo que tiene esa mujer? Que me mira y es que yo no sé qué hacer ¿Qué será que es lo que tiene y yo no sé? Que me toca y siento cosas en la piel Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Por ejemplo, a la covaya te saca vida Yo le tengo celos, celos Yo no sé, te coge poco, que la playa te pones en el pelo, pelo Si no es de la ajena, que se te pego Y que ni la ducha se te caigo Y que no se quita, a verte mejor Le darte el beso, toma de ti Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Ya me hace falta, baby, cuando estoy contigo Llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Ay, llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Ay, llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras La tribu